Mi nombre es Alejandra, soy una de las integrantes del equipo de venta de Paseo a la Plaza. Tenemos de toda clase de productos, desde electrodomésticos, juguetería, carteras, mochilas, bazar. Lo conocí por las promociones, los clientes preguntaban si teníamos cuenta DNI y bueno, se incorporó por ese motivo y la verdad que la respuesta ha sido súper favorable y se utiliza mucho. Nosotros acá en este local, la parte que más usamos de la aplicación es el pago con clave. La dinámica de la ejecución del pago es sencilla, es rápida y nos ha incrementado las ventas en un 100%. Hoy por hoy la uso y la verdad que es súper cómodo, entonces si me olvido la billetera igual puedo comprar porque tengo dinero en el celular.